que hay amigos el youtube el día de hoy vamos a vamos a subir un vídeo del mejor server según eric si vamos a subir un server se que bueno ya tengo la cuenta de xbox live y esa cosa ya tengo y bueno tengo usin y me cambia el skin se llama usin eric 100 y bueno amigos vamos a jugar ya tengo los logros amigos tengo logros por si hay una nueva serie y cuando tenga una serie así y tengo una mansión del bosque me la regalaron del xbox no 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 bueno este server se llama q box de sabrá que pero bueno amigos este es el según eric es el mejor server y bueno amigos voy a hacer pausa y bueno amigos este es el server yo tengo que poner una contraseña amigos que es password así y bueno y un bajo alexis a espacio dos puntos en la contraseña y bueno amigos amigos vamos a ir a lo desconocido bueno ya ya amigos y según el server aquí survival world world es lo mejor pero no este no es es creative world el creative world es un poco muy no es muy aburrido es muy aburrido y bueno y survival world no es ultra increíble tienes que atacar a tus enemigos amigos amigos y bueno y bueno este amigos no sirve dice conmigo son o sea que no le entiendo amigos no le entiendo qué es bueno como comenzar significa próximamente y bueno vamos a subir a world que se me encanta amigos y este lugar es de su vivo el de creative está está un poco aburrido vamos a ver si bueno mi cronizando servidor va a durar mucho y una pausa bueno luego yo estoy en el server y bueno y que y que tiene de malo a eric bueno este tienes que atacar y que tiene unas espadas y bueno hoy no me morí para bueno no importa bueno amigos ahora sí voy a voy a voy a subir vídeos porque ya me daba un poquito de no ganas de subir vídeos amigos y bueno y bueno tengo todo bueno ya se recuperó un medio corazoncito de ahí un perro 4 life a ver váyase 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 lo sabes no se verá no es agresivo los perros folks no son agresivos porque claro que no eso me dan mucha ternura por si callejero un perro quiere ser un perro no te escaparas con la tuya pú 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 bueno a todos los que les vi en cosas los pú mejor ni los atacó voy a ver voy a a ver a ver amigo estoy en grabación y para hacer amigos tienes que agacharte pero hay algo que bueno que habrá pero bueno algunos hablas en inglés no los no a esa senpai bueno no tienen espada de piedra ay no amigos estoy un fraude tenga tenga y bueno así siempre me pasa amigos menú principal u otro corte bueno amigos de unos tantos minutos que estuve que re probar así es mi amiga si es cierto perdón el niño sorry el pudo este pero creo que a mí no me dijo y bueno y si estás aquí en el lugar de esto de d esta cosa de este de slime bloque de slime amigos no te hacen nada sino que te sino que tienes de este no agua está mal o lleve al río al horizonte el agua clara ah no que más poderoso que yo ay no ay no el pecho lobo el pecho lobo uuuh y bueno amigos espero que les haya gustado este es el sin duda este es el mejor server para mí amigos según eric no sé pero bueno a ver donde estaba el ninja ese creo que ya lo mataron al ninja creo que ya lo mataron al ninja ven ninja bueno amigos espero que les haya gustado aquí esta el ninja si es el ninja ultima uuuh uuuh salga salga y bueno uy le brinco pum 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 no 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 bueno y bueno así agachándose se consiguen amigos eh 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 y hay gusto así se consigue agachándose pero bueno ahhh y no queremos nada de amigos amigos y bueno espero que les haya gustado este lugar de server sin duda a mí me gustó no sé por qué hay que ayudarla ah 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 jate mate ah váyase váyase ah 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 aléjese ah 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 sin duda este es como los juegos del hambre amigos es como sin duda a ver no uy la maté ah bueno la maté oh my god y luego luego dicen que ay hay que salvar a nuestro amigo ah vamos vamos a nuestro amigo váyase ah oh lo maté oh my god y luego van a decir que soy bueno eh Kat Bueno, espero que les haya gustado Eric, ya lo dijiste mil veces Bueno, voy a hacerme una pausa Y bueno amigos, espero que les haya gustado El video, sin duda a mi me gustó A mi me gustó el server Bueno, aquí está nuestro amigo A ver, eh, eh Y bueno Vamos a despedirnos aquí Y bueno, el Pug Ah, no, bueno Bueno Adiós ¿Qué pasa? Ya llegó Eric ¿Qué van a hacer? Ah, ah, ah Bueno Adiós What the fuck, la llevo La llevo La llevo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.